Tú y yo somos tu iglesia acalmada Abre los cielos con un poder En el antecido eres Dios Ronde y que las dichas de gloria En tu presencia lanzamos libres Tú venos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Dios hoy Oh Dios, oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada Tú y yo somos tu iglesia acalmada Abre los cielos con un poder En el antecido eres Dios Ronde y que las dichas de gloria